Yo quiero hacer un anuncio, bueno, quiero hacer una felicitación. Todo el partido FMLN, porque hoy han hecho historia, han logrado tener lo impensable. Son dos expresidentes que recibieron nacionalidad nicaragüense de forma express, como decía la diputada, esa palabra es bien chiva. De forma express le dieron la nacionalidad nicaragüense. A ellos y a toda su familia, por cierto, o sea, es como en el tiempo de la guerra. Los comandantes no tenían que abandonar a los compas de lucha, pero hoy sí, porque ya no estamos en guerra, ya se vale eso. Entonces yo los felicito por eso. Ellos no adoptaron el dólar ni el bitcón, ellos adoptaron el Córdoba como moneda propia. La abrazaron, así. Y yo creo que esa parte, creo que es lo que de verdad nos debe indignar. A mí, que vengan a hablar de los hermanos del presidente cuando realmente tenemos casos abiertos por corrupción, personas huyendo del país porque no quieren enfrentar las consecuencias de sus acciones. Yo creo, diputada, con todo respeto, que tienen que hacer un poco de autocrítica, mirar hacia adentro. Si quieren realmente cambiar el destino del FMLN, pónganse serios, hagan autocrítica, recompongan sus luchas. ¿Qué está pasando en ese partido? Se están yendo y otros están quedándose a enfrentar las consecuencias de las directrices de los que estaban arriba. ¿Qué es lo que quiere la gente? Dice usted, la gente quiere que hagamos justicia. La gente quiere que este país se sane de tanta corrupción. Eso es lo que la gente quiere, de verdad. La gente ya no quiere ver que los políticos se adueñen de lo que no les corresponde. Miren, ayer, increíble, increíblemente, logramos ver cómo funcionaba este país, con impunidad total, ¿verdad? Señalamiento por 1.4 millones de dólares de enriquecimiento injustificado, que originalmente eran 11 millones y que se logró desvanecer a través de recibos, tal vez copias, no sé. Así ha funcionado este país. Este es el país que han confeccionado los políticos de turno, los que ahora están huyendo, algunos que ya no están con nosotros. Eso ha pasado en este país. Y yo quiero aprovechar la ocasión también para ofrecerle una disculpa a la diputada Rosa Romero, porque yo le pasé los papeles de la forma incorrecta. Yo tenía que haberse los entregado en la mano. Ella ya los tenía ahí, pero yo tenía que haberse los integrado en la mano. Entonces aprovecho ese momento para decirle a ella, diputada, de corazón, jamás voy a ser un hombre que ejerza ningún tipo de violencia en contra de la mujer, y estoy en contra de eso. Pero a lo que nos atañe esta mañana es, dejemos de satanizar el Bitcoin. ¿Por qué la gente se asustó? Porque ustedes volcaron toda su maquinaria en redes sociales, que sabemos que son muy buenos en eso ahora, diputada, porque ustedes... Orgánico no es. O sea, es un troll center sofisticado que ustedes tienen, y usted y yo lo sabemos. Claro que sí. Claro que sí lo saben. Entonces, yo no les he puesto su boca, y he dicho que ustedes lo saben. Entonces, nosotros sabemos que el FMLN tiene un aparato para posicionar ciertos temas de acuerdo a su conveniencia, y eso agarraron el Bitcoin como bandera de lucha, porque ya no tienen otra bandera, porque ya las quemaron todas. No pueden decir que luchan contra la corrupción, porque están acusados de corrupción. No pueden decir que están con el pueblo, porque el pueblo no vota por ellos. No pueden decir... Bueno, ya se les acabaron las banderas. Entonces, realmente aquí, lo que esta comisión ha hecho es un trabajo serio. No podemos venir abanderando iniciativas que realmente no representan a la gente. Representan a los compas que ustedes ponen a que firmen o que redacten algo. Eso representan. No representan al pueblo salvadoreño que le da más del 95% de aprobación al presidente. Que solo en el Departamento de la Unión, de 99.000 personas que votaron, 76.000 eran para nuevas ideas en alianza con la Gran Alianza Nacional. Es decir, solo 20.000 personas no votaron por nosotros. Eso. Ese sí es el respaldo del pueblo. Y cuando las iniciativas que ustedes presenten provengan de esa gente, les aseguro que esta comisión les va a dar el respaldo. Pero mientras vengan con esas iniciativas que no representan a los salvadoreños, va a seguir pasando lo mismo. Vamos a dictaminar desfavorable. O se van a enviar archivos. Y eso es bien sencillo de entender. ¿Lo saben por qué? Ustedes manejan una agenda política como en la guerra. Era una guerra de desgaste. Así llevaron al ejército. Y ahora quieren hacer lo mismo con las comisiones. Yo las invito realmente, diputadas, a que hagan un trabajo serio. Un trabajo que integre los esfuerzos de esta comisión. Porque imagínense, tuvimos que venir nosotros como diputados nuevos a proponer esos temas y darle celeridad. cuando ustedes ya tuvieron años acá y nunca se vio que realmente quisieran darle una respuesta a la población. Tenemos menos de tres años para hacer un cambio real. El que se prometió hace diez años y nunca llegó. Yo estoy seguro que va a llegar. Ya comenzó a llegar. Para unos y para otros. Unos buscaron otros horizontes. Pero los que nos quedamos aquí estamos luchando por sacar este país adelante de forma honrada, sin nada, debajo de la mesa. Porque estos servidores no van a tener problemas con probidad. Porque vamos a gastar lo que tenemos, que es nuestro salario, ¿verdad? No va a haber problema después. Entonces, yo creo que esa comisión ha hecho un gran trabajo. Un trabajo bastante serio, bastante integrado. Quiero felicitar a la presidenta de la comisión por dedicarle bastante tiempo a este esfuerzo. Dania, te felicito, de verdad. Como representante mujer de nuestra bancada, creo que has sentado las bases correctas del trabajo legislativo. De verdad, nos estás representando de una forma muy digna, muy correcta. Y ese es el verdadero compromiso de las mujeres en este país. liderar desde estos lugares que han tenido de poder, porque representamos cierto poder, de forma positiva hacia la población. No presidir una comisión y darle ¿cómo es? 500 mil dólares a tu ONG. Eso es incorrecto. Esa es la forma incorrecta de ejercer la responsabilidad. La forma correcta es detectar un problema, traer la propuesta aquí, trabajarla y llevarla a un feliz término como hemos llegado a cabo con la ley que hemos reformado este día. Así que mi participación hasta aquí llega, solo quería felicitar a un feliz término. Gracias.